Uno de los grandes problemas, como ustedes saben, del planeta hoy en día es que hay exceso de basura. Esa es una de las desventajas que yo veo de pedir comida a domicilio. Muchas veces, de hecho en México, el principal empaque que se usa para entregar comida a domicilio es unicel. Entonces, para evitar unicel, evitar plásticos, evitar empaques de más, vamos a ir a comprar la comida y para eso voy a llevarme un topper grande. Justo cuando bravo video está pasando un avión, ay sorry por el ruido. Les voy a contar lo que me va a llevar. Primero que nada, una cuchara. Por lo que voy a comprar, me van a dar salsas. Entonces, esta cuchara va a ser mi salvación para que no me den cucharas de plástico desechable. Otro topper que me va a llevar es este chiquito para la salsa. Precisamente, voy a pedir salsa, pero no me van a dar salsa en recipientes de plástico chiquitos. En cambio, voy a guardar la salsa aquí, voy a usar esta cuchara para servirme la salsa. Y si me llega a sobrar salsa, la guardo aquí y la meto al refri. Y el tercero, yo diría que el más importante es este recipiente. Es como un topper, pero no es topper. Tupper es una marca, ¿ok? Voy a dejar de decir topper porque... En fin, este es un recipiente. En este recipiente me van a poner la comida y me voy a llevar la tapa de este recipiente. Por si me sobra comida, la guardo y me la traigo a la casa. Me voy a llevar una bolsa, pero no de plástico, sino de tela. En esta bolsa voy a echar todos los recipientes y también los voy a echar de regreso. Ponemos aquí todo y ahora sí, vámonos. Nada más, quería saber si me las puedes poner en mi topper. Sí, sí. Y traigo este para la salsa. Oigan, pues ya llevo mi comida. Ahora sí vamos a comer. Les voy a enseñar lo que me trajeron. Y en este topper de acá está la salsa. Así que vamos a sacar nuestra cuchara. ¡A comer! Un recipiente propio para la salsa nos ahorra un recipiente de plástico para la salsa. Cabe mencionar que para fabricar este tipo de recipientes de plástico se necesita petróleo, energía, agua... En fin, muchos recursos que a la larga contaminan nuestro planeta. Así que si llevas tu propio recipiente, estarás ahorrándote todo ese recurso para fabricar ese recipiente de plástico. Y además estarás evitando o diciendo no a las emisiones que sueltan ese tipo de plástico. Finalmente, no estarás produciendo basura. Una cuchara como estas nos ahorrará una cuchara como estas, desechable y muy contaminante. Finalmente, uno de estos recipientes nos ahorrará usar un platote de unicel. Que contamina muchísimo el suelo, el agua, emite gases y además nos hace mal en nuestro cuerpo porque suelta toxinas que pueden causarnos problemas en la sangre. Oigan, ya acabé. Como dije, me quedó salsa. Entonces vamos a guardarla. Esto que ven aquí es la única basura que generamos. Dos servilletas. Gracias. ¡Se nos hizo de noche! Ya llegamos a la casa. ¡Qué rico comí! Ahora sí, lo único que voy a hacer es sacar los toppers y a lavarlos. Ahora sí, aquí está la salsa. Vamos a meterla al refri. Ponla aquí. Como ven, no nos cuesta nada tener una bolsa con recipientes para ir a comer. Como ya vieron, nos ahorramos ciertos tipos de recipiente. Y por ende, casi no tiramos nada. Y si acaso tiramos algo, es papel. Es biodegradable. Lo único que hay que hacer después es o guardar las sobras en el refri o enjuagar con poquita agua los recipientes que ya quedaron sucios y que ya están vacíos. Oigan, y hasta ahorita me vengo acordando que no cargué ningún vaso, ningún termo para poner bebida. Pero es que yo sé de esas personas que no toman nada si están comiendo. Prefieren comer y luego me espero unos 20 minutos y luego ya consumo algo de bebida, a menos que tengan mucha sed. Por eso no me llevé ni termo ni vaso. Pero ustedes fácilmente pueden empacar ahí en la bolsa de tela y poner su vasito, poner su termo. Y no habría problema para que ustedes vayan y se sirvan soda o refresco. Mientras lo paguen, no hay problema. Bueno, espero que les haya ayudado mucho este video para que ustedes también se animen a cargar su bolsa de tela con sus recipientes. No me dijeron nada en lo absoluto. De hecho ya me conocen como la chava que lleva sus recipientes para la comida. Nadie te puede decir que no mientras tú pagues por lo que estás consumiendo. De hecho lo ideal es que los restaurantes o las tiendas den incentivos o descuentos a aquellos que llevan sus propios recipientes porque de hecho ellos también están ahorrando si no te dan recipiente. Eso sería lo ideal. Pero lo bueno es que no nos dicen nada y nosotros podemos ir y pedir. Si acaso nos llegan a preguntar por qué estamos haciendo esto, pues nada más tenemos que decirles, bueno pues estoy evitando el plástico. Estoy reduciendo mi basura o no quiero generar basura plástica. Así que este ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado mucho, mucho, mucho y que lo apliques en tu vida porque realmente ayuda mucho a cuidar el planeta. Recuerda que evitar todo tipo de plásticos de uso a lo uso ayuda bastante porque estos plásticos contaminan muchísimo. Te espero el otro domingo en otro video nuevo. Te mando un abrazo y que estés muy bien, que tengas muy bonita semana. Nos vemos.